¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este puesto tenemos a Gakushen Toshi, cuenta con 24 episodios y una temporada, todo comienza en un mundo la cual sufrió de Invertia, esta fue una catástrofe astral que aniquiló muchas ciudades en el siglo XX, en respuesta a la economía en declive, la fundación Imperio se organizó para asumir el liderazgo mundial, pero la catástrofe supuso también el nacimiento de una nueva raza de humanos con habilidades especiales, los Genestella, al mismo tiempo se encontró un elemento especial en el interior del meteoro, que ayudó a que la humanidad diera un salto tecnológico, existe una escuela la cual es la más nombrada, donde se realizan torneos mundiales para demostrar quien es el más fuerte, son conocidos como Festa, nuestro protagonista aparentemente es una persona débil, que no tiene mucho poder, pero mientras va transcurriendo el anime veremos lo fuerte que es al derrotar a una chica que era una de las más fuertes, este anime es muy recomendado, es uno de los mejores que me he visto, así que si no te lo has visto, ve a verlo, te aseguro no te vas a arrepentir, dicho esto pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Depp Insanity, es de género ciencia ficción, cuenta con 12 episodios y una temporada, todo empieza en un mundo donde gran parte de la población ha caído en coma debido a la misteriosa enfermedad llamada síndrome de Raps Doll, durante el estallido de la tercera guerra mundial, se revela que la enfermedad proviene de las profundidades del polo sur, en un lugar llamado Asilo, lo que lleva a las personas a explorar esta nueva tierra para descubrir una cura para la enfermedad o encontrar el tesoro que contiene esta nueva tierra, este anime es muy recomendado, si no lo has visto, dale una oportunidad, no te va a defraudar, yo me lo vi y me quedo gustando mucho, así que sin nada más que decir, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Maohotsukai Reimeiki, es de género acción, aventura, comedia y fantasía, cuenta con 12 episodios y una temporada, todo empieza con una guerra la cual se libró entre la iglesia y las brujas, durante 5 siglos finalmente terminó en paz, sin embargo, enclavado en los lugares sombríos del mundo, las brasas de este antiguo conflicto aún arden, un estudiante problemático llamado Sable, que asiste a la Real Academia de Magia del Reino de Guaynas, no tiene recuerdos de su época antes de inscribirse, a las órdenes del director Albus, dejó el reino para viajar a los confines del sur del continente, donde los insurgentes antimagia siguen siendo una fuerte amenaza a tener en cuenta, como parte de un régimen de entrenamiento especial, lo acompaña un grupo de individuos fuertes, tanto en capacidad como en personalidad, este anime es muy recomendado y es muy bueno, así que dale una oportunidad, te aseguro que te va a gustar, así que dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Invader, es de género, ciencia ficción y misterio, cuenta con 13 episodios y una temporada, el anime tiene lugar en un mundo donde los investigadores tienen el poder de aprovechar el inconsciente de un asesino, y ver partes fragmentadas de su pipsique, esto se conoce como un pozo de identificación, un plano mental que se puede regresar digitalmente para recuperar pistas sobre el asesino, las víctimas, escenas del crimen e incluso motivos, a medida que uno atraviesa un pozo de identificación, sus imágenes y acciones aparecen como proyecciones digitales en el mundo real, para que los investigadores las analicen en tiempo real, la historia sigue las investigaciones de Akihito, también conocido como Sakaido, un famoso detective que ahora está en prisión, a quien se le asigna la tarea de sumergirse en los pozos de identificación de varios asesinos en serie, viviendo aventuras dentro de la mente y pensamientos lejanos de los asesinos, tratando de averiguar la escena del crimen. Este anime es muy bueno, si no te lo has visto, dale una oportunidad y míratelo, ya que estoy seguro que te va a gustar, yo te lo recomiendo al 100%, así que dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Shinhou Saikyo, es de género acción, escolar, fantasía, cuenta con 11 episodios y una temporada, nuestro protagonista es el más poderoso de todos los tiempos, por ende cree que la vida es demasiado aburrida, cuando toma el asunto con sus propias manos y decide reencarnar, calibra su fuerza mágica para que sea perfectamente normal, pero no hay forma de que pudiera haber predicho que todos en el mundo moderno serían tan débiles, lo que significa que nuestro protagonista está dominando otra vez el mundo con su poder. Así empieza la vida de nuestro protagonista, otra vez, destinado a gobernar el mundo, pero él tiene otros planes en mente que intentará cumplir. Este anime es muy bueno, yo cuando me lo miré y me gustó mucho, así que si no lo has visto, dale una oportunidad, te aseguro que te va a gustar. En este puesto tenemos a Isekai Yakioku, es de género fantasía, cuenta con 12 episodios y una temporada, todo comienza con nuestro protagonista, un joven farmacólogo e investigador en Japón, que muere por exceso de trabajo y reencarnó en una Europa paralela medieval. Se reencarnó como un aprendiz de 10 años de un famoso farmacéutico de la corte real. Había alcanzado habilidades inhumanas de capacidad para ver a través de enfermedades, creación de metal y destrucción de materiales, en una sociedad en la que prolifera las prácticas médicas dudosas. Los precios se disparan a través del monopolio del gremio farmacéutico y los buenos medicamentos no están disponibles para los pobres. Fue reconocido por el emperador y en ese momento decidió abrir una farmacia para todas las personas. Este anime es muy recomendado, trata temas muy buenos y muy interesantes, así que si no lo has visto, dale una oportunidad, te aseguro que te va a gustar. Así que dicho de esto, pasemos con el siguiente top. Y bueno chicos, hasta aquí llega el top de hoy, espero les haya gustado y que hayan encontrado un anime del cual puedan verse. Gracias por llegar hasta aquí al final, espero que estén bien y que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle me gusta para seguir trayendo todo. Cualquier duda o sugerencia ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final, espero que la pasen muy bien. Y sin nada más que decir, los veo en el próximo top.